Música Las cuales podrán empezar a incidir este fin de semana, sábado y domingo, y por lo tanto estamos en permanente guardia a las 24 horas a los fenómenos, informando a ustedes de las precipitaciones, sobre todo los fenómenos que podamos esperar. ¿Continuarían las lluvias en agosto, septiembre? Sí, definitivamente, recordemos, para nosotros, Durango, septiembre y octubre son los meses de mayores aportaciones, y donde nos inciden más los fenómenos como ciclones o tormentas tropicales. ¿Ya no hay sequía, pues, en el estado? Por fortuna no, tenemos en este momento, verdad, la parte de Santa María del Oro, Inde, toda esta zona que era la más afectada en sequía, y la última que nos quedaba como sequía moderada, con estas últimas lluvias, tenemos el estado totalmente regularizado en sus precipitaciones. ¿Podemos decir que está libre de sequía ya, Durango? Está libre de sequía, sin embargo, verdad, la Secretaría de Agricultura hace una valoración respecto a las cuestiones o las situaciones agrícolas y pecuarias en que hay incidido los fenómenos de sequía de junio y julio. Oiga, en otra parte, la situación de Gómez Palacio, sabemos que la alcaldesa ha pedido el apoyo a Conagua, ¿qué se puede hacer al respecto? Y tomando en cuenta que incluso va a ser difícil ahora acceder a un fondo como era el Fondo de Desastres Naturales, ahora es a través del apoyo humanitario, me parece. Bueno, yo quiero comentarles que los fondos de apoyo para desastres o emergencias no desaparecen, la ley de protección sigue existiendo, lo que desaparece únicamente fue el fideicomiso de Banobras. Sin embargo, el Gobierno de la República está muy atento y ahora a través de la Secretaría de Hacienda en el área de inversiones estaremos siguiendo exactamente el mismo procedimiento que seguíamos con el Fonden, ya que no tenemos actuales reglas de operación. Se inscribirán los proyectos, las emergencias, los desastres para el restablecimiento de la infraestructura. El procedimiento, reitero a ustedes y agradezco mucho esta oportunidad, el procedimiento es exactamente el mismo, se tiene que tener la evidencia fotográfica y física del desastre, solicitarla a través del Gobierno del Estado para nosotros solicitar el dictamen al Meteorológico Nacional para que de esta forma Protección Civil decrete o se dé el desastre y de esta forma poder acceder a la ficha de desastre en la unidad de inversiones de la Secretaría de Hacienda. ¿Y en lo que competa con agua, cuáles son los daños que ustedes detectaron? Fundamentalmente nosotros ahorita lo que tenemos fundamentalmente en los últimos hechos y avenidas de eventos climatológicos, el municipio más dañado es Poanas en el sentido de que tenemos algunos puentes caídos. Por fortuna hubo algunas pérdidas, por fortuna no hubo pérdidas mayor o cuantiosas en lo que son cuestiones personales. Y en la parte de lo que es la laguna, estamos ahorita en coordinación con nuestros compañeros de Cuenca Centrales del Norte, a quien corresponde esta cuenca y por eso la municipio, la alcaldesa pidió este apoyo, coayuvaremos en lo que se requiera para el dictamen y que puedan acceder a los apoyos. ¿Verdad? ¿Gómez Palacio, Lardo y Malpini? Malpini, fundamentalmente. Gracias.